Sí, es un centro de dimensiones considerables. Va a tener muchos consultorios, una parte de emergencia, otro sector para vacunatorio, consultorios odontológicos. Es un centro bastante completo que le hacía falta a este sector de la ciudad, no solo por los vecinos que tiene, sino por la expansión que está proyectándose en este sector. Así que creemos que ha sido acertada la decisión de implantarlo acá para descentralizar un poco la tensión y tener este centro de primera línea en esta parte de la ciudad. Recordemos que esto se lleva a cabo con fondos de la provincia. Sí, son fondos de la provincia, la administración la hace la municipalidad, ellos nos van girando el dinero, nosotros vamos certificando todos los avances de obra por etapas y bien, por lo menos venimos cumpliendo con los tiempos pactados y el ritmo de obra es bueno por ahora. ¿Qué porcentaje tenemos y hasta dónde se va a realizar en esta primera etapa? Esta primera etapa que se va a certificar es hasta lo que sería capa aisladora y todo lo que es las instalaciones cloacales y contrapisos. Eso más o menos es un 20% de obra, resta lo que es la muro, cerramientos y la parte quizá más onerosa que es equipar el centro con instalaciones, con todos los elementos necesarios para que entre en funcionamiento. ¿Cuándo calculan o estiman ustedes que podría estar terminándose esta etapa y completándose la segunda? Y esta etapa, si las lluvias nos permiten, a finales de marzo se estaría terminando y ya automáticamente ya estamos preparando los pliegos para las etapas que continúan, para darle una continuación y no parar la obra en ningún momento. Bien, decías que es por administración y en este caso son las empresas de la zona que están trabajando. Sí, sí, es lo que siempre intentamos hacer, por lo menos en la gestión, es buscar empresas de la zona, ayudar un poco al trabajo, dar trabajo acá a los constructores que tenemos y al fin y al cabo terminan beneficiando al municipio mismo. Así que si esa es la idea de contratar, buscar mano de obra local. En este sector también ya se está próximo a realizar el tema de la habilitación de calles, ¿no? Sí, 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 estamos con los loteadores de acá del sector, estamos coordinando las tareas para poder empezar a habilitar las calles, para darle más movimiento al sector. Ya esta etapa del Parque Bullón que se está finalizando nos va a permitir abrir el acceso de las calles para que empiece a haber circulación de peatones, de vehículos y que le vayan dando vida a la zona.